¡Suscríbete al canal! Déjame más, por favor. Pero fíjate tú, este tío hablándome del tamaño de la pinga. Pero con el palacio, ¿qué haces? ¿Lo vendes o no lo vendes? No has visto las obras, hijo. Lo han declarado monumento a la nacional. Un monumento artístico, que es lo mismo, con lo cual ya no se puede derribar. Y entonces ya nadie ha ido a un muro por el solar. O sea que aquí quieres que haga. No me jodas.